Bueno, ahora estamos organizando por primera vez acá con Mingo un tetratlón por equipos que va a ser en la ciudad de Gaiman el día 12 de noviembre a las 10. La idea es, bueno, convocar a toda la gente del valle, de la provincia, porque hace muchos años se hizo una edición y bueno, y surgió la idea de hacerlo. Así que, bueno, abocados a eso la organización y bueno, preparando todo para que sea un éxito la carrera. Sí, hay ya preinscriptos de Esquel, de Trevelin, bueno, Comodoro también va a venir con algunos equipos y bueno, y la gente acá del valle que siempre participa en los triatlones. Y esto es una modalidad linda porque se le suma el canotaje, así que bueno, la invitación para todos los chicos de canotaje, porque como es por equipos, ellos son los que van a estar en las primeras partes de la prueba, van a arrancar con la natación, después va a continuar con el canotaje, de ahí va a seguir el ciclismo y luego termina con la parte de pedestrismo, que es la etapa final. Como decía Gustavo, se arranca con natación, se continúa con canotaje, las embarcaciones van a estar sobre la costa del río, a medida que van llegando los competidores de natación, le va pasando la aposta, y ahí es cuando el que va a remar, agarra la embarcación, la embarcación es libre, exceptuando los K1 olímpicos, porque ahí es donde se puede llegar a marcar una diferencia en cuanto a la competencia y a velocidad, ¿no es cierto? Más sencillo, es por equipo, la modalidad es varones, mujeres y mixto, se realiza mixto, no hace falta que sean dos y dos, sino que puede ser donde haya una mujer o un varón en el equipo, ya se considera el equipo mixto, y bueno, esperemos que sea todo un éxito. Bueno, las inscripciones se realizan en la página del gimnasio por vida o en Gaiman también, y acá personalmente también ya abrieron las inscripciones, así que, bueno, ya estamos abocados a eso también.